Gracias por ver el video. Sí, sí. Entonces nosotros perdimos, nosotros sembramos en la Argentina, y allá éramos unos ídolos. Cuando hicimos el debut en Más de Plata, Alberto, eso había, bueno, colas de 10 cuadras para ver el debut de Bobé y sus vallenatos. Bueno, y le emociona volverse a encontrar con Julio. Claro, sí. ¿Quién quiere cantar, Alberto? Pues vamos a cantar entonces. Alberto, hagámonos un poquito más. Ya la partida, por favor. ¿Qué canción de la tienda? Así un mes. O de Calona o La Partida. Eso, La Partida. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Tome el tono ahí. Bueno, pues. Ahí te queda bien. La señora partillanera, te queda bien o te queda bien. Ahí te queda bien. La señora partillanera, muy elegante de día de enero, formó en el baile la gritería, porque es la nieta que más quería. La pechillona la consentía, un dueño de carro cargó con ella. Yo gritaba y me gritaba. Yo gritaba y me gritaba. Yo quería mi leta, una ropa con un buen carcado, con mucho esmero y en la extinción. Una vez que se sinvergüenza Mano parada a un pastillanero A entonces armarla con su canción El filizante con la área Se hace de tanta bulla Que tú se mueres de rabia Y ellos de tan vaciado el cabello Que tú se mueres de rabia Y ellos de tan vaciado el cabello Hacía 20 años, más de 20 años no cantaban Más de 20 años ¿Qué está haciendo Alberto Fernández? Lo mismo Lo mismo, cantando Ustedes se cargan detenidos en el tiempo para afortuna a todos nosotros Claro Tiene su propio grupo Cómo no, Alberto Fernández y sus auténticos vallenatos O sea que hoy tenemos a Bobe y sus vallenatos Y Alberto Fernández y sus auténticos vallenatos juntos ¿Qué más vamos a cantar? Vamos a cantar ¿Cuál era esa canción que causaba furor en la Argentina Cuando hacían esas cosas? Hace un mes Hace un mes El éxito fue La Pata Pelada y hace un mes Pero hace un mes que no me acuerdo Ya se lo olvidó Si no seguíle ahí el ritmo de la pachada Que se lo tiene que hacer La Pata Pelada y hace un mes Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no suspiro Apretado entre tus brazos Hace un mes Hace un mes La Pata Pelada y hace un mes que no se escucha con las patas que la bailan, con las patas que la gozan, con las patas que la brincan, con las patas que la perro, con las patas que la... Muy bien. Claro, gratísimo. Y he hecho mucha gira por el país. ¿Por qué resolvió volver? Porque tú sabes, yo añoro mucho mi tierra. Yo me... mi Colombia no la cambio por nada. Bueno, y Volver, entre otras cosas, es el título de un tango, ¿no? Ah, sí, Volver. Bien argentino. Tantos tangos de galería. ¿Canta el tango también? No, yo no le hablo de tango, pero ¿te animas a cantar? Claro, cantemos Volver. Volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir, que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada, errante en las sombras, te busco y te nombro, volver.